Desde el bronce de la historia, esta fecha nos convoca para celebrar un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, génesis de las luchas por la independencia en suelo patrio y del nacimiento de lo que hoy constituye nuestro Ejército Nacional. En primer lugar, agradezco al señor Intendente Departamental de Tacuarembó, profesor Wilson Esquerra, a su equipo de trabajo y a los integrantes de la Comisión Patriótica por permitirme transmitir mis palabras en esta fecha tan significativa para nuestra historia y para la institución que represento. En mayo de 1811, un grupo de valientes orientales al mando del entonces Teniente Coronel José Artigas se enfrentaron en los campos de las Piedras a las fuerzas españolas, plenos de esperanza y deseo de independencia. Allí, en la fragua del combate, se forjó el origen del Ejército Nacional de hoy. Este hecho bélico fue de vital importancia ya que constituyó la primera victoria de las armas orientales en aras de una independencia que se concretaría una década más tarde. Épica jornada en la que en cada grito, en cada carga de caballería, latía el amor al suelo patrio, la inmensa voluntad de autodeterminación. Eran voces de libertad, era el grito que recorría el continente americano todo. Esos orientales de ayer, de todas las razas y credos, enfrentaron a un enemigo superior y lo vencieron y de esa forma gestaron un sentimiento de superación ante la adversidad que se incorporó definitivamente al carácter del pueblo oriental, que se unió tras un líder y un ideario. Portar las banderas artigistas significa hoy aunar ideas y esfuerzos para que los más necesitados alcancen esas oportunidades que les permitan condiciones de vida digna, es ser solidario, es luchar contra las adversidades, es practicar la austeridad, la humildad y el sacrificio. A continuación, tengo el alto honor de transmitir fragmentos del discurso del señor Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Don Mario Estebenazzi, que recientemente fuera nuestro comandante de la División de Ejército 3, con asiento aquí en Tacuarembó. Para iniciar mis palabras, deseo agradecer al señor Presidente de la República y en su nombre a todas las personas que hoy hacen un alto en sus actividades para acompañar al Ejército Nacional en esta importante fecha, tanto en el Complejo Deportivo del Ejército como en los departamentos del interior del país, donde también se realizan diferentes actividades. En este sentido, vaya mi agradecimiento también a las autoridades departamentales por su apoyo. En esta oportunidad, hemos decidido que los medios desplegados en el interior del país puedan también tener su acto, ya que resulta difícil el traslado hacia Montevideo. Hace ya 212 años en que nuestra institución comienza a tener un rol organizado y protagónico en la vía del país y sus habitantes, pilar fundamental en la independencia de la Nación. Sin dudas, la estirpe del General Artigas surge como una figura fundamental y se agranda con el paso del tiempo y, sobre todo, cuando las dificultades aumentan. Su legado ha sido fuente de inspiración en todo el continente, transformándose en una guía para los integrantes de nuestro Ejército. El Ejército Nacional constituye la rama de las Fuerzas Armadas organizada, equipada, instruida y entrenada para planificar, preparar, ejecutar y conducir los actos militares que imponga la defensa nacional en el ámbito terrestre, solo o en cooperación con los demás componentes de las Fuerzas Armadas. Esa es nuestra misión principal. Para cumplirla, es necesario contar con medios humanos profesionales, aspectos que no podemos descuidar. Esto no solo le garantiza al país su independencia y su soberanía, sino que también nos permite estar en condiciones de participar en forma muy efectiva ante emergencias nacionales. Sin duda, la acción social que el Ejército realiza no solo es enorme, sino que es muy importante para el país. A modo de repaso general, desde nuestro anterior aniversario, el Ejército ha participado en los mantenimientos de centros de enseñanza, apoyando a diferentes ministerios, centros coordinadores de emergencias apartamentales y otros tipos de tareas en apoyo a nuestra sociedad. También estamos presentes a lo largo de toda la frontera, generando el necesario marco de seguridad, trabajo públicamente reconocido por los habitantes de esas zonas. Asimismo, estamos presentes en diversas misiones de paz, con tareas fundamentales como la de dar seguridad a la población, asegurar el cumplimiento de acuerdos o mantener el enlace logístico, hecho que ha motivado el reconocimiento internacional al país, fundamentalmente por el nivel profesional de nuestros efectivos. Y podría seguir enumerando una serie de actividades en las cuales nuestra institución participa activamente. Todo esto significa que nuestros soldados hagan un promedio semanal superior a las 60 horas de trabajo y que muchos de ellos, la mayoría, cada 3 o 4 días, no van a su casa, no están con su familia. Aún así, seguimos escuchando propuestas públicas para reducir al ejército, en algunos casos, hasta con ideas casi que jocosas, por no ser simples, parecería que sin importar al esfuerzo de sus integrantes y sus familias, intentando minimizar su trabajo. Quiero dirigirme a nuestros retirados de todas las jerarquías, que muchas veces se sienten olvidados por quienes estamos en actividad. Sepan que no es así. Son una permanente preocupación del mando y estamos siempre atentos a lo que sucede, de hecho, la búsqueda de acuerdos para mejorar su atención sanitaria, fundamentalmente en el interior del país, así como el interés y la colaboración de las propias unidades militares cuando existan problemas en los cuales se puede ayudar. Son algunas de las muestras que avalan lo que dije inicialmente. Quiero agradecerles a aquellos que siguen colaborando y sumando para estar presentes, para ayudar a resolver algunos de los tantos problemas que tiene la institución. Sin dudas, esta fecha impone el recuerdo de todos aquellos que han perdido la vida en el cumplimiento del deber, en diferentes incunstancias y en todos los tiempos. Es muy duro ver un camarada caído y es mucho más duro ver las lágrimas de sus familiares y amigos tratando de entender el porqué. Por eso, a todos ellos nuestros agradecimientos y el más sentido reconocimiento y respeto. Para finalizar, quiero enfocarme en el soldado de todas las jerarquías, con la mirada a la persona, al ser humano, padre, madre, hermano e hijo, que diariamente hace un esfuerzo importante para seguir entrenado y preparado para cumplir su rol en el cumplimiento de la misión principal del ejército. Y cuando el país lo requiere, está ahí, listo para apoyar, sin importar si llueve, hace frío o calor, sin importar que sus planes fueran otros, traer sus hijos al colegio, dedicar el tiempo a su familia, estar con amigos o descansar después de largas guardias o prolongados detacamentos. Siempre está ahí. También tendrá que dedicar tiempo para participar en alguna misión de paz que le permita cumplir con algún objetivo o un sueño. En estos casos, tampoco estamos presentes cuando fallece un familiar, un amigo o cuando enferma a un hijo. Para mí es un orgullo ser un soldado y mucho más ser el comandante de soldados profesionales dedicados y tremendamente solidarios con su pueblo, respetuosos de los valores nacionales y de los símbolos patrios, humildes. Sabemos el esfuerzo que realizan, conocemos su sacrificio, estamos plenamente comprometidos a trabajar firmemente para apoyarlos y buscar soluciones a los tantos problemas que se planteen. Debemos seguir preparados para enfrentar nuevos requerimientos y debemos estar alertas y mantenernos indiferentes hacia los intentos de afectar nuestra cohesión. Los felicito y les agradezco a todos los presentes. Muchas gracias.